Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Primer partido de octavos de final de Champions en San Paolo Napoli 1, Barcelona 1 En la primera parte, como hemos visto, pues Napoli ha salido en su campo defendiendo poniendo el autobús y jugando claramente al contragolpe esperando un error del Barça que de error vino de parte de Junior pérdida tonta de balón y Piqué que no está bien situado la come también y 1 a 0 parecía que la cosa pintaba mal pero en la segunda parte he visto a un Barça que empujó algo más pero tampoco para tirar cohetes Busquets ha sido muy listo, para mí ha sido uno de los mejores del partido por cierto, gran pérdida para el partido de vuelta Busquets no va a jugar por acumulación de tarjetas y ojo también con la ausencia de Arturo Vidal que de manera tonta se deja provocar por el italiano y lo echan eso no se debe permitir en una eliminatoria de Champions muy mal por Vidal, muy mal Messi, pues yo creo que uno de los partidos más flojos de Messi las cosas como son ha sido muy controlado, muy vigilado todo el partido pero no le ha salido nada Messi es humano y no le ha salido el partido Antoine Griezmann, muy bien aparte del gol ha hecho un trabajo extraordinario en el campo presionando, defendiendo y Ter Stegen, pues ¿qué vamos a decir? Ter Stegen, pues el mejor del partido uno de los mejores el mejor lo mejor ha sido resultado obviamente el 1 a 1 es un resultado muy bueno pero ojo ojo con este Napoli ojo que no hay que confiar sobre todo con las bajas de Busquets y Arturo Vidal y a ver qué pasa con Piqué porque Piqué ha tenido que abandonar el partido con Bolesias en el tobillo y ojo también referente al clásico porque para mí Piqué si no juega al clásico va a ser una baja muy importante lo dicho buen resultado en San Paolo pero en la vuelta hay que currarlo mucho más porque hoy por hoy como juega el Barça y la actitud sobre todo de la primera parte veo prácticamente imposible que este Barça gale la Champions esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo